Para Banco de Bogotá es muy importante acompañar la transición energética del país. Nosotros entendemos el sector y queremos acompañarlos en todas esas inversiones asociadas a hacer eficiencia energética, diseñar nuevos proyectos de energías renovables, acompañarlos en inversiones que permitan en el mediano y en el largo plazo llegar a ese cumplimiento de esos objetivos climáticos, pero también entender una realidad de un país, de una seguridad energética y de unos combustibles que son necesarios para muchos de los procesos que hoy se tienen en el país. Por esa razón hoy Banco de Bogotá tiene aquí una oferta comercial con un portafolio completo de productos sostenibles para poder acompañar con temas de líneas de financiamiento especiales, leasing especial, adicionalmente con consultoría, con expertos en el tema, con proveedores de energía solar, de eficiencia energética, para que estas industrias del sector del petróleo, la energía y el gas puedan hacer esas inversiones en sostenibilidad, al mismo tiempo generar rentabilidad, pero al mismo tiempo acompañar a las comunidades y disminuir los impactos ambientales que causan en sus procesos productivos.